buen día a todos preparé unos tamales de chipilín con pollo aquí los chipilines lo estaba ya componiendo quitarle todas las hojitas para los tamales y lavarlo muy bien para la masa aquí tengo aproximadamente bueno un poquito menos de dos libras de maseca utilicé maseca también tengo media taza de aceite el aceite lo puse a hervir antes y ya está frío una cucharadita de polvo para hornear caldo de pollo y agua para la masa para amasar la masa también y sal al gusto voy a preparar ya la masa y bueno ya éste voy a agregarle el caldo de pollo en caso de que no tengan suficiente caldo de pollo pueden agregarle caldo de pollo en polvo pero obviamente es más sabroso pues el caldo fresco recién esté cocinado el caldo tiene que estar tibio para que la masa no se haga bolitas y luego porque eso cuesta mucho deshacer después las bolitas que se hace en la masa la maseca cuando se le agrega agua muy caliente le agregue el polvo para hornear y seguir amasando la masa amasarlo muy bien hasta que agarre la consistencia que ustedes quieren también ya le agregue pues el aceite agreguen aceite la cantidad que ustedes quieran si no quieren agregarle aceite también le pueden agregar mantequilla pero yo lo personal utilice el aceite hervido y le puse un poco de agua para seguir amasando la masa y bueno yo le pongo regularmente poquito aceite porque pues eso es a mi gusto pero como les dije pongan en la cantidad que ustedes gusten le puse sal al gusto y seguir amasando y aquí ya tengo la consistencia que quiero en la masa y bueno lo dejé reposar como por 20 minutos tengo aquí el chipilín ya listo y bien lavado ahora voy a agregarle poco a poco a la masa y a mezclarlo muy bien de hecho creo que me va a sobrar un poquito de chipilín para otra ocasión porque no es mucha la masa y también me gusta me gustan los tamales de chipilín con mucho chipilín y bueno ya está listo aquí ya está mezclado también tengo aquí pollo guisado con chile guajillo y tomates también tengo extra una salsa de chile guajillos y tomates para ponérselo a los tamales voy a empezar a hacer los tamales los tamales van del tamaño que ustedes quieran hacerlo como no es para vender hay que hacerlos un poquito grandecitos y bueno voy a hacer unos con pollo y otros sin pollo ya que a mis hijos también les gusta con puro chipilín y bueno ya le pongo la salsita extra así a los tamales y hasta terminar de envolverlos terminé de envolver los tamales y me salieron 16 tamales nada más porque los hice un poquito grandes bueno los puse a fuego alto para que hiervan y después que hiervan los voy a bajar a fuego medio y va a hervir alrededor de una hora ya están listos los tamales de chipilín me he servido uno porque me dio hambre y bueno pues le voy a agregar una salsita verde picosa que tengo allí usted póngale salsa roja salsa verde o solamente así sin salsa aprovechelo disfrútenlo yo voy a disfrutar un tamalito de chipilín delicioso aparte y gracias por ver a todos saludos y ya puse a enfriar unos tamales para mis hijos también miren qué rico